Bienvenidos una vez más al podcast Pumas Campeón. Recuerden ingresar a nuestra página web www.pumascampeón.com y entrar a nuestras redes sociales facebook.com diagonal pumas fans. En twitter búscanos como arroba pumascampeón web. No olvides dejarnos tus comentarios. Recuerda, todo lo que necesitas y debes de saber en Pumas lo vas a encontrar aquí. Pues sean bienvenidos a este ya quinto episodio de Pumas Campeón. Estoy de nueva cuenta con Emil, el que todos ustedes ya conocen. Emil, ¿cómo estás? Muy bien, aquí Brian nuevamente disfrutando de otro triunfo de Pumas. Alegres por el comportamiento del equipo ayer. ¿Y tú cómo estás? Bien, ya después de haber ganado en CEU después de nueve meses, dos triunfos consecutivos, ya son seis puntos que nos posicionan bien en la tabla, cuarto lugar general. Pero hay bastantes cosas de qué hablar. Hay Copa MX, visitamos al campeón, pero iniciamos con el partido que acabamos de ganar, el Pumas contra Xolos. Volvimos a ver a un Pumas sólido en el primer tiempo y caray, parece que Pumas es de un solo tiempo porque en el segundo tiempo Pumas recula mucho hacia atrás. Pumas no tiene tanta visión al frente y el... ¿cómo se podría decir? La poca respuesta de Xolos permitió a Pumas que marcara el tercer gol y que fuera amo y señor del partido. Por ahí le anulan un gol a Xolos, pero ¿tú cómo viste el partido? Sí, lo hemos dicho, Pumas es un equipo de un solo tiempo. El primero o el segundo, depende del que salgan enchufados, es el que te van a responder y han mostrado mucha, mucha efectividad. En los 45 minutos buenos que tuvieron contra Puebla, marcaron dos goles. En los 15 minutos contra Tigres del segundo tiempo, igual dos goles. Ayer contra Tijuana igual salió un enchufado, muy buen primer tiempo, un golazo de Lutueña, el otro gol de Darío Verón. O sea, Pumas a comparación de otros torneos ha estado muy, muy acertado de cara a la portería y el equipo ya en el segundo tiempo como es de costumbre con Trejo, mantener el resultado, estar echado atrás, de no ser por Tijuana que no cuenta con una delantera que sea capaz de marcar la diferencia en cualquier momento. Creo que el partido no hubiera terminado con victoria. Desaprovecharon muchas, muchas oportunidades. El gol fue fuera de lugar, estuvo bien anulado. Lo de Cabrera me está gustando, cómo lo está poniendo a jugar, que lo hace ir más al frente. Desde que estaba formando el trejo, Cabrera se va mucho al frente, tiene mucha llegada. Igual en pretemporada marcó, ya marcó un gol ahorita, ya prueba desde larga distancia. Cabrera está haciendo buen trabajo con Trejo, se está llevando muy bien su progreso. Por ahí vimos a Lutueña marcar ese golazo. Todos en el Estadio Olímpico Universitario estábamos expectantes, estábamos con incertidumbre total y de repente llega el golazo de Lutueña que le inspiró tranquilidad tanto al equipo para desenvolver un buen fútbol y empezar ganando. Y a la afición es increíble lo que sintió la afición y lo que pasó en el Estadio Olímpico Universitario. En el primer tiempo llega el gol de Lutueña y después viene el gol de Verón a pelota parada que, caray, la defensa también se vio demasiado bien. Ahora sí Palacios las que tuvo, las peleó, las que tuvo y las ganó. Sí, hubo una barrida muy buena contra Fidel ahí que ya se le estaba yendo y le alcanzaba a quitar el balón. Por ahí vemos ya a Antonio García por la lateral adueñarse de esa posición. Lo vemos en el momento 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 en Pumas. No sé qué es lo que consideres tú. Javier Cortés y Dante López, para mí vuelven a dar un partido infumable y estamos desaprovechando esas posiciones que, caray, viste la actitud con la que entró Sosa corriendo por todos los balones buscando, peleando y gritando. Sí, sí, igual hay por ahí mencionar a Velarde que a pesar de que va mejorando sigo creyendo más en Fuentes que en Velarde. Javier Cortés, no sé, yo creí que con lo de su hijo ya iba a empezar a mejorar, de que ya nació su hijo, iba a retomar nivel inspirado o algo así. No, Dante López menos, no le veo cómo recuperar a Dante López a pesar de que marcó en la Copa, en la Liga sigue sin acertar. Sosa bien, se le vio carácter, se ve que quiere ganarse al técnico y esperar a ver quién se adueña de la posición ahí para acompañar a Martín Bravo. Por ahí Dante López da una, ¿cómo te diré? Una actuación de verdad muy mala, muy muy mala. Tuvo una y la que tuvo la falló, entonces cuando un delantero te tiene pocas y las que vienen las fallas no te está sirviendo de nada, tristemente no te está sirviendo de nada. El estadio me gustó cómo reaccionó ante el gol de Verón, como que se alivió la euforia que se sintió, no estuvo bien, me gustó mucho cómo reaccionó el estadio ante el gol. Que el máximo referente que tiene el club universidad con la afición marque un gol, Verón no es un hombre de hacer muchos goles, su cuota es poca y que lo marque sinceramente es increíble, se siente muy bien y la afición se lo agradece con sus cánticos. Sí, sí, se notó, se notó. Vaya uno que no estuvo en el estadio y lo alcanzó a notar en televisión, ahora los que estuvieron ahí sí. Vimos una actitud en las bancas de Leandro y el preparador físico que le gritan más al equipo que el mismo Trejo. Leandro como que en verdad está uniendo al grupo, está uniendo al vestidor y lo está haciendo muy muy bien, le tienen mucho respeto a Leandro a los jugadores y el preparador físico, caray, la autoridad que impone es increíble, lo que les grita es increíble, lo que los está poniendo a correr también es increíble y son cosas que están rindiendo frutos, ¿no Emi? Sí, el equipo está unido y mientras se mantenga eso, el equipo va a seguir bien, que Trejo siga haciendo bien su análisis en cada partido, que haga bien los cambios, que sepa lo que van y deje de defender los resultados y con lo que están haciendo Leandro y el preparador de mantener al grupo unido, Pumas pueden levantar y mucho. Claro, por ahí este caray nos sigue dejando la duda Trejo, ¿no? Tú, no sé qué te parecieron los cambios que entrar a Fuentes y Van Ranking cuando tuviste todo para meterle muchos más goles a Xolos e irte al frente, ¿qué te parecieron los cambios? No, es que sabemos cómo es Trejo, Pumas si tiene un resultado a su favor en el primer tiempo, en el segundo lo va a salir a defender, así es Trejo, es un técnico ratonero por así decirlo, no podemos esperar mucho, tampoco pues podemos juzgarlo porque al fin y al cabo nos está dando los resultados, aunque no sea tal de nuestro agrado el salir a defender un resultado, un marcador, mientras se gane pues creo que no hay problema, ahorita lo que necesita Pumas es ganar, sea como sea, no podemos ponernos a juzgar, necesitamos los resultados y que lleguen pronto, no podemos estar esperando. Tuvimos un domingo soñado, ¿no? Ganarle lo que veníamos platicando en el episodio pasado, ¿no? Que Pumas necesitaba una victoria contundente, que era necesaria y se nos dio afortunadamente, vivimos un domingo realmente redondo y pudimos volver a sacar después de aquel partido contra Jaguares, que de igual manera se gana 3 por 0, en esta ocasión es el Xolaje al que nos enfrentamos y al que le sacamos los 3 puntos y nos ubicamos en cuarto general. ¿Qué sientes al ver a Pumas en cuarto general? No, hombre, ahora sí que fue sorpresa, no se esperaba uno que dos victorias y yo era el cuarto general, a pesar de que hay otros 4 equipos me parece. Con los mismos puntos, ¿no? Con los mismos 7 puntos, Pumas al tener mejor diferencia de goles habla de la contundencia que están teniendo los delanteros, a pesar de que Dante ahí por ahí sigue sin anotar, lo de Martín Bravo es de rescatar, Ludueña, que mientras Ludueña ande bien el equipo va a andar bien, Ludueña es el enlace de todo aquí y si Ludueña se mantiene contento, Pumas va a ir por buen camino. Sí, Ludueña es un tipo demasiado exigente, pero que sin embargo se lleva bien con todos, a pesar de lo exigente que es. Pero bueno, pasó el domingo y vuelve la tan interesante Copa MX, Pumas vuelve a la acción contra el equipo de Mérida, equipo al que no le hemos ganado nunca, allá en Mérida, no le hemos ganado nunca. Los últimos y únicos dos encuentros que hemos tenido fue en la pasada, antepasada Copa MX, en la que Mérida nos gana 1 por 0 y en la de la apertura 2012 Mérida nos gana 3 por 1. No hemos ganado en Mérida y caray, recuerdo los partidos claramente, porque son partidos en los que Pumas, digo, el equipo estaba para llorar, pero Pumas no hizo absolutamente nada, es una cancha complicada. No podemos decir más, más que es una cancha complicada. ¿Cómo ves el Mérida contra Pumas? Tal vez irán algunos titulares, pero sabemos que la base en equipos de Copa de Visitante es la cantera, tipos como Eric Vera, tipos como Daniel Ramírez, tal vez Manuel Pérez aparezca por ahí, Escamilla, infinidad. Bueno, Escamilla está con la selección, pero la base sabemos que son los canteranos y tal vez vayan dos, tres refuerzos del cuadro titular. ¿Cómo ves este partido? ¿Qué expectativas tienes de este partido? Este partido creo que va a ser de mucha ayuda, con Pumas retomando, no por así decirlo, el nivel que va mejorando, entrar a Copa y que tus jugadores que tienen poca actividad empiezan a tomar la misma confianza que el primer cuadro y ganen ese partido de Copa, que a pesar de que no se ha ganado allá, no creo que sea un equipo que te vaya a complicar la eliminatoria. Pumas tiene para ganar la Mérida, vaya, por goleada, si así lo necesita, como andan de contundentes, puede servir mucho para que Sosa agarre confianza, para que Dani Ramírez siga mostrando el nivel que trae, para ver a jugadores, como dijiste ya, como Manuel Pérez, ahí al Zurdo Morales, que igual me gustaría verlo. No, este partido más que nada va a ser para ayudar a los que no tienen poca actividad y vayan tomando la confianza que ya trae el equipo. Sí, llega en buen momento este partido, después de dos victorias consecutivas. Caray, conseguir una victoria contra Mérida sería llegar el sábado a un partido que, independiente del momento que vive León, te estás enfrentando al campeón y te enfrentas de visita al campeón. Entonces es un partido importantísimo el que tiene Pumas el próximo sábado a las ocho de la noche y ganar, así no vaya nadie del cuadro titular. Ganar te va a dar tranquilidad y te va a dar confianza porque por ahí no faltarán los que siempre les gusta reventar de que se pierde contra Mérida, que todo fue un espejismo, ya van a empezar a decir infinidad de cosas que te las puedes evitar. Es un partido demasiado accesible. Es un partido, como tú dices, sirve para ver a Daniel Ramírez, que no tuvo actividad el domingo, Leandra Augusto, también lo podríamos ver porque no tuvo actividad, Diego Lagos, Ismael Sosa y son jugadores que tienen que ir porque si bien ahorita no tienen la confianza plena del entrenador, si se muestran, si se lucen en este partido, independientemente del rival que es Mérida y no te ofrece mucha competencia, caray, tú le ves lo que trae al jugador, te puedes ganar la confianza del entrenador. Igual Isosa mete tres goles y por fin sientan a Dante el sábado y ya vemos a Ismael Sosa de titular. No sirve demasiado este partido contra Mérida, pero mucho no se puede decir. Pumas va sólido, va bien y va tranquilo y siento que en esta Copa MX íbamos a pasar realmente caminando porque igual y si se nos dificulta este partido, todos sabemos que cuando los equipos de ascenso vienen a Ciudad Universitaria sufren y sufren demasiado. La última vez que Mérida vino se llevó un 5 por 0 cuando el equipo no daba ni una. Entonces siento que la Copa MX no va a ser en esta ocasión el problema. Ya veremos cuando se avance en Copa MX contra quién nos toca jugar, si se recibe aquí el partido, si se es de visitante, pero en la Copa MX vamos a pasar tranquilos y caminando. Y bueno Emir, pasamos al siguiente partido que ya lo veníamos mencionando. Es demasiado importante. Visitamos a León, visitamos nada más y nada menos que al campeón. ¿Qué esperas que haga Pumas o con qué resultado esperas que Pumas vuelva de León? No, ¿con qué resultado? Pues obvio todos queremos que el equipo gane, pero siendo sinceros, enfrentando al campeón a pesar de que no anda en su mejor momento y trae otro torneo ahí como la Libertadores que debe de estar, por así decirlo, manteniendo a unos jugadores limpios y otros así para no desgastarlos, puede ser un partido que es ganable, el equipo no anda bien, no está en buen nivel y si bien nos va podemos conseguir la victoria. Un empate, claro, un empate no sería malo, empatar en la casa del campeón no es malo nunca. Y mientras Pumas saque un resultado que traiga puntos a casa, bien recibidos serán porque la Liga está algo competitiva. Ahorita ver que cinco equipos están con siete puntos en cuarto lugar por diferencia de goles, pues habla de cómo está la Liga. Perder puntos de visitante va a ser malo porque se van a ir alejando, se van a ir alejando. Mantener consistencia. Exacto, vemos que el León solo ha ganado uno de sus cinco partidos, tiene una victoria que fue 3 por 1 contra el Atlas, tiene dos empates ante el Atlante y ante Morelia. El Atlante, recordar que tuvo para ganarle al León, pero falló en dos penales y perdió, caray, contra el América y 3-1 contra el Pachuca en un resultado muy, muy abultado y que nadie se esperaba. Y viene el León Pumas, tú lo acabas de decir, el partido es completamente ganable. El partido está para venir con tres o hasta con un punto sin problemas. Yo te firmo que Pumas puede sacar el empate sin problemas. Ya lo de ganar el partido es ganable, dependerá de ellos y de cómo plantea el partido José Luis Trejo, que esa es otra, ¿no? Pero el partido es sumamente ganable. León no anda bien, lo mencionábamos. Hay una estadística que los que ganan el apertura no tienen un buen clausura porque casi no tienen tiempo para preparar absolutamente nada. Por ahí habías llegado Zabá, que no ha tenido minutos, por ahí Britos no anda fino, ya no tienen a Burbano. Entonces, León no anda nada bien. No, aparte León no es un equipo que te rinde un año completo con la consistencia. Vemos cuando ascendió, rompió la liga, jugaron un puff espectacular, pero el siguiente torneo fue pésimo, pésimo. Muchos decían que se iba a ir Matosas. Al siguiente igual la rompieron, fueron campeones y no dudes que este torneo igual se la vivan en los últimos puestos, ya que el equipo no tiene la consistencia para rendirte un año completo futbolístico. Sin Burbano perdieron ahí el desequilibrio que tenían, a pesar de que cuentan con Arizal, con otros, Burbano era esencial en el esquema y no creo que mantengan la misma consistencia en el ataque que tuvieron en el torneo pasado. Lo que son las cosas, ¿no, Emir? Después de que decíamos que Pumas estaba en crisis, que Pumas estaba estancado, ¿qué pasaría o qué dirían las mismas personas que decían que Pumas estaba en crisis? ¿Se gana a Mérida y se gana a León? Tendríamos cuatro partidos ganados a Lilo. Cuatro partidos seguidos ganados y por ahí viene Vuelve Mérida a Ciudad Universitaria, que es un partido de tres puntos seguro y serían cinco partidos seguidos. Es importantísimo, y te lo digo yo, no es por el momento que atraviese León, pero es muy importante que Pumas saque estos tres puntos, porque si Pumas llega a sacar estos tres puntos, se despega de la tabla, se va arriba con Cruz Azul y América. Y Toluca, que también ya está un poco despegado y no tiene tanta preocupación, que está dando un buen torneo con Cardoso. Pero es muy, muy, muy importante que Pumas saque los tres puntos del nuevo campo. Sí, es importantísimo que se logren esos tres puntos. ganar ese partido sería alejarte de equipos como lo mencionas, que son Morelia, Chivas, que a pesar de que no están teniendo un buen inicio, sabes que son equipos que, bueno, Morelia más que nada, es un equipo que en cualquier momento te despierta y Pum, para arriba. Chivas, a pesar de que no ha tenido buenos torneos, parece que con el güero real va a ir retomando el nivel, igual ahí va pegadito con seis puntos. Este partido, aparte de que es ganable, llegar contra el siguiente partido me parece que sería contra Atlas, ¿no? Sí, te lo confirmo en un momento, pero sí. Igual Atlas, si es contra Atlas, un equipo que está peleando por no descender, sabes que no va a ser nada fácil. Atlas, a pesar de que le toca visitar CU, es un equipo que está peleando por el descenso y se va a dejar todo en cada minuto con tal de no perder el partido y sacar un punto para ellos en CU va a ser buenísimo. Es importante, es importante, ¿por qué? Porque después de León, jugamos la Copa MX a mitad de semana, recibimos al Atlas y visitamos nada más y nada más que a la América. Sí, ahora sí, llegamos a la América. Ese partido tiene que ser victoria de Pumas para la afición, porque a la afición la maltrataste tantos años con goleadas, tantos años con humillaciones, que la afición es necesaria que celebre un triunfo en el Estadio Azteca, en la cancha de la América. Entonces, es de vital importancia no perder el ritmo, no perder el paso y no tropezarnos, porque perder sería un error. Perder en el Nou Camp sería un error. No tropezarnos en el Nou Camp va a ser vital para mantener el paso, porque si nos llegamos a tropezar en el Nou Camp, cuidado. Sí, efectivamente. Lo mejor que le podría pasar a Pumas es llegar en rachado contra la América. Ganarle a la América y sacarte un peso de encima, aparte con los jugadores, con la afición. Te quitas ese peso de que ya se le ganó a la América. La humillación que nos dieron en el torneo pasado en Ceúl fue... 4 por 1, caray. Sí, no, fue horrible. Lo que sintieron los que estuvieron en el estadio, cómo lo vivieron, que casi, casi corren ahí al técnico y... No, hombre. Fue, sinceramente, fue horrible. Es horrible. No se puede ni platicar esa experiencia. Pero bueno, Emir, hay dos partidos en esta semana. Nos agarra muy apretado el calendario, pero te quiero pedir a ti y también le quiero pedir a nuestra audiencia que nos diga su pronóstico para los próximos dos partidos, que es el Mérida contra Pumas y el León contra Pumas. ¿Cuál es tu pronóstico, Emir? Contra Mérida se va a ganar, 3-1. Contra León, no quiero ser pesimista, pero creo que se va a empatar. Aparte de que no es malo el empate, a lo mejor y ahí se le complican las cosas por ser Pumas, el equipo sale tal vez inspirado y quiere ganarle, a lo mejor y un empate no sería malo, el 1-1. Ok, te doy mi pronóstico. Contra Mérida es una victoria y contra el León voy también con una victoria porque creo que los jugadores le están demostrando a Trejo que no tiene por qué ser defensivo si se puede seguir atacando. El gol de Martín Bravo, el pique que hizo Martín Bravo y cómo se llevó al defensor, eso lo hicieron al minuto 84, por ahí así, en los últimos minutos. Que Martín Bravo te haga eso a las 12 del INCU, te habla de que se puede correr, de que se puede luchar y de que se pueden meter más goles y no hay necesidad de ser defensivo. Entonces, yo apuesto por un León contra Pumas con una victoria del conjunto universitario y vamos a invitar a nuestra audiencia que nos ponga sus marcadores aquí abajo, ¿no? Sí, efectivamente, que comenten, que nos digan otra cosa. Trejo, a pesar de que se están consiguiendo las victorias, creo que la gente sigue estando descontenta con que Trejo siga siendo el técnico de Pumas, no sé cómo lo veas tú. Sí, 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 lo veíamos en el estadio. La gente, cuando anuncian la alineación en la pantalla gigante, le sigue obuchando a Trejo. Por ahí, en el transcurso del partido, se siguen escuchando los fuera Trejo y al final del partido, cuando él se retira al túnel, no paran los abucheos. ¿Qué pasa con Trejo? Lo mismo que pasaba con Carrillo. Carrillo, cuando ganaba, lo abuchaba y le aventaban de todo. Lo mismo va a pasar con Trejo. ¿Qué va a hacer que Trejo se gane la afición? Que Pumas enrache y que Pumas llegue al Estadio Azteca a ganarle a la América. Sí, eso va a ser fundamental. Ahí puede firmar su reconciliación con la afición universitaria. Si le ganas a la América en el Estadio Azteca, te ganas a la afición. Así de sencillo. Sí, sería ver cómo, si le ganan a León, ganan contra Mérida, cómo lo reciben contra Atlas. Va a ser fundamental ver cómo lo reciben contra Atlas y cómo se dé el partido, cómo lo despedirían contra la América y llegara, tal vez si lo despiden bien, lo tratan bien contra Atlas, llegue contra el América más inspirado. Y no sé, el equipo le caiga bien, se quiten un peso de encima y pum, se le gana. Ojalá. Trabajar con más tranquilidad, pero ya estaremos hablando de eso en el próximo episodio, que ya hablaremos del Atlas contra Pumas, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias como siempre y aquí estaremos en el siguiente episodio. Sí, aquí nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Muchas gracias a los que nos escuchan. No olviden comentar, darle a favoritos y entrar a nuestras redes que están viendo en la imagen. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.